bienvenidos en esta vídeo píldora analizaremos uno de los seis modelos de negocio de big data y business analytics seleccionados por su éxito en el plano internacional y por su capacidad para ser replicados en andalucía este modelo de negocio está basado en una herramienta para el aumento de la visibilidad en la toma de decisiones estratégicas comerciales o de inversión en primer lugar es necesario entender cuál es el producto o servicio que ofrece este modelo en qué consiste pues bien se trata de una plataforma que permite el análisis monitorización y rastreo de activos empresariales a nivel global la toma de decisiones relacionadas con la estrategia comercial o inversiones estratégicas debe fundamentarse en información precisa y fiable cuanto mayor sea la calidad y el número de fuentes de datos analizadas mayor será la probabilidad de que se cumpla el objetivo perseguido es precisamente en este campo donde actúa la herramienta propuesta cuyos algoritmos de procesamiento tratan volúmenes masivos de información obtenidos de imágenes satelitales estratificadas datos de geolocalización fuentes de noticias redes sociales y conjuntos de datos web y lo trasladan a un formato que puede introducirse en modelos posteriores para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional han sido necesarias ciertas actividades clave como rastreo de activos físicos en el mundo combinando la fusión de datos con tecnologías de observación de vanguardia analítica avanzada recurrente sobre activos y recursos combinando fuentes de noticias redes sociales y conjuntos de datos web con datos de teledetección monitorización y medición recurrente de energía recursos naturales y actividad industrial la realización de estas actividades requiere equipo de expertos con experiencia amplia en procesamiento de imágenes satelitales visión artificial y machine learning desarrollo de plataforma de analítica avanzada de activos físicos disponer de una colección extensa de activos meticulosamente mapeados en lo que al público objetivo se refiere la solución es potencialmente interesante para gobiernos inversores operadores y empresas privadas interesadas en fundamentar sus decisiones estratégicas en información precisa y exhaustiva enfocada en activos físicos empresariales entre los potenciales clientes se encuentran empresas de multitud de sectores como petroleras y refinerías proveedores de materias primas bancos de inversión fondos de cobertura o de capital industrias de uso intensivo de energía entidades del sector público antes de terminar es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio respecto a las fuentes de ingresos se distinguen dos planes de servicio que varían en características soporte y volumen de datos solución personalizada servicio clásico del ámbito de la consultoría en el que el cliente plantea un problema se soluciona y se factura un importe en función de los recursos horas personal satélites empleados para hacerlo el desarrollo del presente modelo de negocio permite el acceso a información y fuentes de datos únicas y de gran utilidad a las que el cliente difícilmente podría tener acceso por sus propios medios modelo de suscripción el cliente paga una cuota en función del número de funcionalidades que contrate de la plataforma ya que ofrece soluciones en multitud de industrias y el uso que haga de ella número de horas número de dispositivos y usuarios con acceso se trata de un modelo de autoservicio que se adapta perfectamente a las necesidades específicas de cada cliente en cuanto a la estructura de costes los más destacados son sueldos y salarios de los empleados diseño desarrollo mantenimiento actualización y mejora de la plataforma y sus nuevas aplicaciones gastos relacionados con el acceso a las fuentes de datos especializadas en las que se nutre la plataforma satélites medios de prensa especializados estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa costes derivados de los servicios cloud que utilizan para proporcionar software as a service esperamos que esta vídeo píldora os haya resultado de utilidad el proyecto para el fomento de la especialización tecnológica del sector tic andaluz ha sido desarrollado por la junta de andalucía con cofinanciación del programa operativo feder de la unión europea